Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan de animal ni policía Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho Caramba y zamba la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno Conto... Conto... ...